Para decirte cuánto te quiero salí con destino a la picada Y en el camino tu linda cara pintaba el sol Olor a hierba en la mañana, yo de chambergo y de alpargata Viendo el paisaje de la picada, pensaba en vos Crucé por aquel puente sin saber nada, que alegremente alguien allí me aguardaba Y sonrientemente se transformaba como bella flor El agua murmuraba bajo el puentecito, el cielo se bañaba en el arroyito Y toda la floresta se vestía de fiesta, como vos y yo Yo soy del lado de la bajada Ranchito pobre, poquita plata, pero qué importa si en la picada Tengo mi amor Olor a hierba en la mañana, yo de chambergo y de alpargata Viendo el paisaje de la picada, pensaba en vos Crucé por aquel puente sin saber nada, que alegremente alguien allí me aguardaba Y sonrientemente se transformaba como bella flor El agua murmuraba bajo el puentecito, el cielo se bañaba en el arroyito Y toda la floresta se vestía de fiesta, como vos y yo Como vos y yo Como vos y yo